2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 28 28 29 ¿Qué pasa? Y ya está.